Un miércoles cargado de fútbol y por supuesto de goles se vivió en las grandes ligas de Europa. El Manchester City de Guardiola no quiere sorpresas en el liderato en la recta final de temporada, por lo que goleó 3-0 a un complicado Brighton que aguantó 45 minutos sin recibir goles. El Brighton venía de ganarle al Arsenal y Tottenham, parecía que el City también se iba a complicar, pero en la segunda mitad los goles de Ryan Marés, Phil Foden y Bernardo Silva permiten al equipo de Guardiola sumar 77 puntos y mantienen el liderato de la Premier League. Por otra parte el Arsenal de Michael Arteta asaltó a Stamford Bridge, después de tres derrotas consecutivas el Arsenal reacciona a tiempo para pelear puestos europeos. Doblete de Nkeita, goles de Smith-Rowe y Bukayo Saka marcaron los cuatro goles para el Arsenal, Timo Werner y César Aspilicueta descontaron para el conjunto Blues. En la Copa Italia la Juventus se clasifica a la final tras vencer 2-0 a la Fiorentina y en el global quedaron un total de 3-0. Bernardeschi y Danilo marcaron los goles para la Juventus que se enfrentará en la final al Inter de Milán el próximo 11 de mayo. En la Liga 1 de Francia el PSG sin Messi por lesión y Neymar por suspensión golearon 0-3 en su visita al Angers. Kylian Mbappé, Sergio Ramos que volvió con gol y Marqueños fueron los encargados de marcar los goles para el PSG que ya es virtual campeón de la Liga Francesa. La victoria del Marseillante Nantes impidió que los parisinos griten campeón en esta jornada, pero seguramente lo harán este sábado donde reciben a Lengs en el Parque de los Príncipes. Y otro que huele a campeón de Liga es el Real Madrid. En esta jornada presentó un equipo combinado entre habituales titulares y suplentes. A pesar de que Benzema fallara dos penales, los merengues impusieron 1-3 en su visita a los Zuna. Álava, Marco Asensio y Lucas Vázquez fueron los encargados de darle la victoria al Madrid que suma 78 puntos, sacando 17 de diferencia ahora mismo en la Leti que es el segundo. La ventaja es tan descomunal que aún el Madrid perdiendo los cinco partidos que restan puede quedar campeón de la Liga.